Sí, sí, sorprende y bueno, tenemos esta información exclusiva que tiene que ver con la prohibición de salir del país. Me explicaban que en general las medidas van variando de acuerdo también a la persona. Puede ser, por ejemplo, que te quiten el registro, puede ser, eso lo pide una de las partes. Bueno, en este caso pidieron, un juez dio lugar y Fabián Cubero, hasta que no pague su deuda, no puede salir al exterior, no puede salir del país, ni por, o sea, por ningún medio de locomoción puede salir. No, de verdad, tampoco puede salir en barco, ni cuando se emite esto, se emite directamente. Igual, la verdad que sorprende, la suma quizás para muchas familias es un montón, pero digo, me parece que para ellos... Mirá, lo que alegan, después lo vamos a ver en detalle, Flor, pero la cuota alimentaria la fijaron en el 2018, lo que dicen desde el lado de Cubero es que piden una reducción de cuota alimentaria porque él ya no tendría los mismos ingresos que tenía en el 2018. Que era futbolista. ¿Por eso no están ya desde el año pasado con eso? Sí, hace un montón de tiempo están con eso. Lo que dicen del otro lado es, bueno, pero vos llevas un nivel de vida donde te vas de vacaciones, tenés tu casa, tenés tu... Entonces... Y también lo que digo, no podemos dejar de lado la de la inflación. Bien. Porque te digo una cosa, en el 2018, pero claramente desde el 2018, ahora, digo todo, digo cambió. Yo creo que ellos fijaron un monto o un porcentaje, porque ahí está la diferencia. Si es un porcentaje de los ingresos, bueno, depende de lo que le esté cobrando ahora. Ahora, si era un monto fijo, se va actualizando de acuerdo a la inflación y demás. Claro, pero en general lo que sucede, digo, con muchos casos de familia, que no se actualiza con la inflación. Digo, la cuota queda, la cuota que se fijó... Aparte, en su momento, me acuerdo que Nicole había logrado que embargaran el sueldo en Vélez. O sea, que este bolonqui viene desde hace un montón de años con el tema de todas las actividades de las chicas, porque no es solamente pagar la cuota del colegio, es todo lo que va por afuera, los útiles, la ropa, la comida. Ustedes imagínense que este monto es la deuda de agosto a noviembre, más multas. ¿Sí? Por tres chicas estamos hablando. Sí, sí, sí. Y es solo el comienzo, después te vamos a contar todo, porque tenemos, obviamente, que fuimos a buscar a los protagonistas.